Hola, y este día quise desayunar algo rico como este arrocito con leche, así que me puse a hacerlo. Por acá, miren, ya puse la olla con agua acá al fuego y le vamos a poner dos rajas de canela y una pizca de sal. Por acá tengo el arroz, este es arroz blanco, yo lo voy a estar lavando muy bien. Y ya que el agua esté hirviendo, vamos a ponerle acá el arrocito, miren, ya la canela ha soltado todo su sabor y vamos a esperar a que se cocine hasta que el arroz esté así, miren, bien, bien esponjocito. Esto ayuda para que cuando esto se enfríe no se le vaya a resecar el arroz, tiene que quedar así bien esponjoso. Y ahora le vamos a estar agregando la leche entera, usted póngale toda la que quiera. A mí me gusta que el arroz con leche quede así, como con bastante lechita, no me gusta que quede seco. Y ahora le voy a estar agregando el endulzante que va a ser leche condensada. Si usted no quiere agregarle leche condensada porque no le gusta o no tiene ahí a la mano, póngale azúcar que igual le va a quedar rico y la cantidad va a ser completamente a su gusto. Y miren, a mí me gusta agregarle leche condensada porque hace que el arroz quede así como más cremosito, por eso me gusta mucho. Y ahora le voy a estar agregando una lata de leche evaporada. Y es que al combinar estas leches, créanme, de que agarra un sabor pero súper súper delicioso y este arroz queda, ay no, una cosa demasiado rica. Ahora le voy a estar poniendo unas pasas que también son opcionales y una cucharadita de vainilla. Y ahora sí, miren, vamos a mover que el arroz absorba todo el sabor de estas leches que acabamos de ponerle. Y lo vamos a dejar a que suelte su hervor. Además le voy a estar agregando otro poquito de sal, miren, para resaltar todos esos sabores. Y si ustedes quieren también le pueden poner una cascarita de limón o de naranja, les va a agarrar un sabor riquísimo. Yo porque pues ahorita no tenía. Vamos a dejar que el arroz se suelte su hervor. Miren cómo está bien esponjocito. Y por acá, miren, ya pasaron cinco minutos de que está hirviendo. Así es de que esto ya está listo. Nada más para poder servirlo. No saben lo delicioso que huele, amigos. Ay, no créanme que yo ya tengo hambre, ya quiero desayunar porque pues este va a ser desayuno de esta mañana. Y ha quedado súper súper delicioso. Así de que si usted vive en un lugar donde ahorita hay frío, este arrocito con leche le caería muy bien para que usted lo pueda disfrutar ahí con su familia, con quien usted quiera. Yo le agrego unas pasas más aquí para decorar que se mire así bien bonito. Y también le voy a poner un poquito de canela en polvo. Y pues, ¿qué les digo? Nada más nos queda disfrutar de este delicioso arroz con leche. Créanme que esta es la manera en la que yo lo hago. Esta es la forma en la que a mí me gusta. Si a usted no le gusta nada de lo que le hemos puesto aquí, pues cámbielo. Si no tiene la leche condensada o no le gusta la evaporada, pues cámbien, no hay problema. Pero yo les estoy dando mi receta que así me queda riquísimo. Y pues yo no sé ustedes, pero a mí me encanta acompañar con pan francés el arroz con leche. No sé si seré la única, pero pues a mí me encanta. Yo me quedo disfrutando. Espero les guste y nos vemos en otro video más. Adiós.